Somos músicos y bandoneonistas y pianistas y los dos somos directores musicales también tenemos proyectos juntos y separados pero Daniel tiene algo muy importante que es un gran compositor que yo no lo soy y ella es una gran solista trabajé en 1989 con Astor Piazzolla con el New Tango Sestet hicimos dos giras europeas y una gira latinoamericana bueno, fue un espaldarazo muy importante para mí pero antes de eso fui integrante de una orquesta emblemática del tango en Buenos Aires que es la Orquesta de Oswaldo Pugliese que es una orquesta que duró 50 años y que fui arreglador y bandoneonista de la orquesta y bueno, en este momento acá en este lugar maravilloso que vamos a recrear la Operita María de Buenos Aires por segunda vez pues ya hace dos años estuvimos acá en este lugar vivirlo en un ambiente así es muy especial hemos tenido oportunidades de hacer la Operita también en otros lugares pero el ámbito este ámbito es muy especial es maravilloso es maravilloso y para nosotros también bueno, Daniel está muy cerca de su corazón porque Piazzolla es parte de su vida pero para mí como una conocedora de no hace tanto tiempo digamos de todas las posibilidades que tiene Piazzolla es que cada vez que yo toco Piazzolla me gusta como si fuera un amor a primera vista es maravilloso lo que me hace sentir esta música que también me hace sentir la música de Daniel no se vaya a ofender no, para nada yo lo contrario también hay que entender que en este momento la música de Piazzolla ya tiene una difusión mundial y se recrea en todo el mundo lo cual también ha crecido enormemente y fue justamente después de su muerte donde creció enormemente no es tampoco casual que pase eso porque es como que cuando un compositor tan talentoso como él como le habrá pasado a Mozart o le pasó a otros compositores universales la música ya se difunde a nivel mundial y entonces ya pertenece al mundo es como que ahora se recrea en todos lados y en el caso específico de María de Buenos Aires está entrando a un mundo diferente que es el mundo de la ópera que eso es sumamente interesante porque también ayuda a las audiencias operísticas a saber, conocer que hay otros repertorios para agregar un poco lo que dice Poli que me parece que es interesante el hecho de que ni Piazzolla ni Ferrer o sea, Piazzolla en la música y Ferrer en la poesía se hubieran imaginado que hubiera tenido tanto éxito esta obra porque cuando él la estrenó tuvo que vender una casa para pagarle a todos los protagonistas el taco lo escribieron aparte de que tiene ya más de 100 años de vida los primeros que escribieron los tangos que silbaban los músicos de la época del año 30 o 20 eran todos músicos de banda y eran generalmente italianos y además son pequeños fragmentos de ópera el tango en su esencia más grande entonces la idea del Buenos Aires que contiene todo el arrabal y toda la cosa picaresca y un tanto sensual está todo contenido en esa obra y además tiene el delirio de un poeta como Ferrer que fue el que inventó un nuevo lenguaje el un fardo lo cual da para que la gente imagine un montón de cosas que si son reales o no son reales es lo mismo y todo termina en María porque María es que es María María es Buenos Aires todo confluye en una historia que tiene que ver con el crisol de razas que viven ahí diferentes y todos de alguna manera conviven además de toda la fantasía que hay del tema y de lo poco que se comprende lo que el lunfardo de Ferrer porque es un lunfardo incomprensible está la música la música de Piazzolla que permite a los cantantes decir lo que dicen que permite a los bailarines hacer lo que hacen permiten al coro manifestarse permite a la orquesta es una música que penetra en el alma y tremendamente sensual entonces es un todo para mí esta obra es un todo y eso es como una magia que sucede con musicalmente hablando es eso es maravilloso es realmente maravilloso la música de Piazzolla la música de Piazzolla lo que es muy feliz es que el ritmo es algo